¿Puedo ver esa declaración? La tengo en la oficina. Bueno, vamos para allá. Aurelio, tú vete al hospital. Dile a Daniela que voy a estar en el consejo. Que me localice allá por si se llega a ofrecer algo, ¿sí? ¿En el hospital? Sí. Tuvimos que internar a Inés. No soporto tantas emociones juntas. Dios mío, esto ya es demasiado. Yo sé que voy a decir una tontería, pero esto... Esto parece una maldición. Es una maldición, Roberto. Pero esa maldición tiene nombre. Se llama Fabián Sánchez Serrano. Vamos, tenemos que ponernos a trabajar. ¿Y a ti por qué le trajeron? Por idiota. Ya somos dos. Pero tú te desafanas rápido. Se ve que tienes lana. Vas a tener un buen abogado. ¿Y de qué te acusan? Me usaron para cometer un fraude. A mí y a mi prometida. ¿Qué es que te usaron? Eso es lo que decimos todos. ¿A poco tú también eres inocente, güerito? Si te digo que la justicia es bien injusta. ¿Y a ella también la metieron a la cárcel? No. Ella ni siquiera se ha enterado del problema. Y así quiero que siga. Que nunca se entere de que estoy aquí para salvarla. ¿Qué pasa si estás? Paloma. Diego. No, mija, no. Ya estuvo bueno, Paloma. Una toma para olvidar. No para embrutecerse, mija. No, 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 no. Porque yo todavía no puedo olvidar, mamá. Yo nunca voy a poder olvidar hasta que me muere. Y como para eso todavía falta mucho, mi hijita. Mejor vamos pensando en echarle valor al asunto. ¡Dámela, mamá! Recomponte, mija. Tenemos que pensar muy bien lo que vamos a hacer, Paloma. Yo me voy a quedar aquí. Escuchando a este casero. Tomando tequila. Llorando. Llorando, mamá. Compadeciéndome por ser tan mi idiota. Y pensando que ya no hay nada que vale la pena. Ay, Paloma. Hasta parece mentira, mija. Tú siempre has sido muy valiente para todo, Paloma. Y mira nada más con lo que te vienes a dejar caer, pues. Hace mucho que no te cuento una historia, ¿verdad, mija? Ya no voy a acordar de una telenovela muy buena, Paloma. Ya sé que se acaba, mamá. Ya sé de qué se trata porque todas son iguales. Se llama Amores Lejanos, mija. Se trata de una muchacha joven, así muy bonita como tú, mija. Sí, que conoce el nombre, mamá, y que la deja. Y que ella se queda sola, esa borracha. No, Paloma. Porque cuando el hombre le engaña, mija, ella se da cuenta de que se ha perdido de muchas cosas. De que mucha gente la quiere, Paloma. Se ha dado cuenta de que la gente la quiere mucho más que aquel hombre, mija. Y entonces la muchacha se da cuenta de que la vida no se acaba así nada más con un amor. La vida sigue, Paloma. No te dejes caer, mija. ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Nada más voy a ir a ver a la señora Bellaneda para preguntarle por qué quise que viniera y a ver si me puedo regresar a Londres. Pero esta vez sí te vas a ir conmigo, mamá. Ahora sí te vas a ir conmigo. Ojalá nos podamos quedar allá, mamá. Ayúdame. Porque nosotras ya no vamos a regresar. Nunca, mamá. Lo que resulta evidente es que esta declaración fue más que arreglada. Tiene todos los puntos que Fabián necesita atacar y no cuestiona absolutamente nada de lo que Diego declaró. Yo creo que para lo único que sirvió esa declaración fue para presionar a Diego. Y lo lograron. ¿Qué posibilidades tiene el consejo de enviar a una persona para hablar con Rafael Pérez? ¿Tenemos al delegado mexicano en Brasil? No, 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 Roberto. Necesitamos a alguien que entienda de leyes. Se trata de jugar el mismo juego de Fabián. La única razón por la que alguien puede condenarse declarando esta sarta de tonterías es porque le prometieron algo. Dinero, dinero. Y debe de ser una cantidad muy fuerte. Cosa que nosotros no estamos en posición de cumplir, ¿o sí? Pero podemos ofrecer un arreglo bastante ventajoso. ¿Qué clase de arreglo? Bueno, quiero hablar contigo, Fabián. Bernardo, te juro que ha sido un día desastroso y lo que menos quiero es hablar contigo, ¿sí? Como quieras. Y no digas que no te lo advertí, ¿ok? Está bien. A ver, dime qué es lo que quieres ahora. Bernardo. ¡Bernardo! Mira, ya me tienes harto con tus histerias, Bernardo. ¡Ya! Lamento decepcionarte, Fabián. Soy Jorge Latorre. ¿Qué quieres? Nada. En realidad, te llamé para darte una noticia. Le acabamos de conseguir un... amparo a Rafael Pérez. Y aceptó regresar voluntariamente a México para declarar en el caso de Diego. ¿Qué te parece, ¿eh? Y a propósito de Bernardo, tienes que hacer algo con ese muchacho. Porque de verdad, de verdad está histérico, ¿eh? No creo que soporte la presión de un juicio. Oye, y casualmente quiero que sea él el que se caree con Diego.